Hola mis queridos suscriptores y bienvenidos a este nuevo video de la Casa de la Bruja Si, creo que en este vamos Uy Si, eso no fue bonito Yo voy a seguir con esta mía acá encima Pero Pero No 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 y con pelo de chorro así no, yo creo que tiene que aparecer otra puerta de alguna manera no, yo creo que tiene que aparecer otra puerta bueno, ninguno de los tres sirve sí, bueno, lo ideal era probarlo esto ¿qué fue esa cuestión no me hacía? no, 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 no bueno, la porquería sin salida no, 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 no no, 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 no no tengo nada como ligar o algo así no tengo nada como ligar no 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 ahora estoy perdido no 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 Y ya está. 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 Bueno, supongo que esto es que como Fantasma,死 lo va a tocar. no se dice que no hace falta que yo toque el piano voy a colocar la bastidura nueva lo supuse no se trata de la espia no se pone el dice tu y ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No voy a ver! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Que estén muy bien, adiós